Amigos de 11 diario, les saludo a Adrián Madonado desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey donde la mañana de este lunes por fin llegó el delantero que muchos esperaban de la afición rayada Vincent Jansen, el ex del Tottenham arribó a las 8 de la mañana a la terminal B del Aeropuerto Internacional en medio de una locura, de un caos que se desató principalmente por el interés de los medios de comunicación de acercarse a este jugador para buscar sus primeras declaraciones además de los empujones de los guardias de seguridad, de los otros aficionados que estaban presentes se hizo una total locura, finalmente dijo Jansen mostrarse ilusionado por haber llegado a la ciudad contento que le han contado maravillas del club, que tiene buenos jugadores de la propia ciudad y que está listo y en forma para ponerse al corriente con sus compañeros por la tarde a las 6 será presentado en el estadio BBVA en una conferencia de prensa donde después posará ya con la nueva playera Albiazul para este Apertura 2019 llega por 5 años a este equipo que dirige Diego Alonso como el único refuerzo para este campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!